Que así ya lo decidiste, que ya lo pensaste bien Ojalá que no te arrepientas, de lo que hoy vas a hacer Porque será ya muy tarde, si mañana quieres volver Por si acaso lo pensaste, que yo te iba a rogar Lamento desilusionarte, por mi te puedes largar Aunque me muera por dentro, te dejo en libertad Yo no sé de quién se oponga, que busques tú por venir Pero si aquí tienes todo, ¿por qué te quieres ir? Te quiero mucho es muy cierto, pero una cosa te advierto Que si das un paso más para mí, como si te hubieras muerto Si tú te quieres ir, pues vete Y vámonos mis agresivos de la sierra Yo no sé de quién se oponga, que busques tú por venir Pero si aquí tienes todo, ¿por qué te quieres ir? Te quiero mucho es muy cierto, pero una cosa te advierto Que si das un paso más para mí, como si te hubieras muerto Pero si aquí tienes todo, no sé de quién se oponga, que busques tú por venir Por si aquí tienes todo, me tienes todo Soy Te